Mamitis, ay mamitis, que te digo a la gente que tu pareja tiene mamitis Bueno, las cosas se arreglan con tu pareja, no con la mamá de tu pareja Tú le vas a decir, a ver mi amor, tu mamita creo que es muy importante en tu vida Creo que es necesario que te vayas a vivir otra vez con tu mamá Vamos a arreglar las cosas porque creo que tu mamá es la que manda aquí Y creo que no sé si todavía te da pecho tu mami o ya dejó de darte pecho o algo Pero váyase usted con su mamá, váyase mi amor, para que usted le tome más importante No confundas la mamitis con una suegra preocupada porque la trata mal en su casa, la esposa Oye, a cualquier mamá le pones un cuete y después te digo en dónde cuando ve que no lo pelas, no la atiendes Tienes un mugrero, estás histérica, lo tratas como a punta del pie, pues cualquier mamá sale luego, luego Oye, claro que la mamá no debería meterse en lo que no le importa Pero cuando es tu hija, puta, yo creo que no te la acabas No, mi hijo, pues es que no entiende uno el papel No puedes confundir cuando una mamá verdaderamente ve lo que tú no ves No confundas la mamitis con el amor de una madre, el amor de un padre cuando se mete en tu relación y te dice Por favor, abre los ojos, los padres ven lo que nosotros no vemos Mi mamá era un amor y quería mucho a mi esposa, mi mamá siempre la quiso, muchísimo, mi papá también Pues no había motivos para que no la quisieran, buena la del chupón, ¿cuál chupón? ¿Qué dije del chupón? Ah, sigue dando todavía pecho Decirle que Ay, cuando la pareja tenga mamitis Vamos a ver qué dice mamá Pues déjame ver qué dice mi mamá Este, ah, sí, vamos a ir de viaje Pero vamos, primero le voy a preguntar a mi mamá Pues si la mamá es la que cuida los huercos toda la santa Pues claro que hay que preguntarle a la pobre señora que sigue cuidando huercos Ya cuidó quién sabe cuántos años a ti, te cambió el pañal, todo zurrado y todo Y ahora está cuidando a los tuyos Y se los enjaretas a cada rato, pues oye Y lo es que tiene mamitis, no jodas, pues se las está dejando ahí a los niños todo el santo día Pues cómo Hay que entender que de repente Pobrecitas suegras, pobres señoras Ya cuidaron muchos hijos toda la vida